hoy tenemos un vídeo yo pienso que muy interesante porque tenemos el desenlace de la incubación de siete huevos de gallina en nuestra incubadora pequeña para esa capacidad la pusimos a tope días atrás hemos venido contando pues el principio de la incubación como estaba la cosa prácticamente a mitad de la incubación con la ovoscopia a todos los huevos que estamos incubando en esta pequeña incubadora y por supuesto antes habíamos estado midiendo la temperatura y la humedad en el interior en fin conociendo un poquito esta incubadora para ver si podíamos sacarle el mayor rendimiento posible porque es una incubadora que muchos de vosotros habéis utilizado y que no habéis conseguido sacarle el máximo partido aquí arriba os dejo el enlace de nuestro canal donde repasamos incubadoras comerciales de las más conocidas paso a paso para intentar exprimirlas al máximo y sacar buenos resultados échale un vistazo a nuestro canal que hemos comenzado hace escasas semanas y que estamos solo empezando dicho esto pues bueno llega el momento de ver si hemos conseguido sacar buenos resultados a esta incubadora con siete huevos de gallina y recordando las imágenes que pudimos ver en el vídeo anterior que fue a mitad de la incubación compartíamos con vosotros una ovoscopia de cada uno de los huevos que estábamos incubando en la incubadora para siete no todos los huevos tenían formación en todos los huevos a mitad de la incubación se apreciaba como el embrión en cada uno de ellos se movía en unos casos más y en otros casos menos y queremos entrar de esta forma ya en el día de los resultados para deciros que hablando con vosotros muchas veces nos comentáis que hay formación en el pollito que todo va a salir bien y es indicativo de que de momento va la cosa bien pero si traen estos huevos algún problema de incubación a medida que va aumentando van pasando los días esos pequeños fallos o defectos se van dejando notar más y más por eso hemos querido comenzar con la ovoscopia que nos sirve para ser positivos de cara a ver los resultados de nuestra incubadora que ya sé que estáis impacientes y los vamos a ver dentro de muy poco pero queríamos comenzar de esta forma de esto a los últimos 10 11 días de la incubación pueden ocurrir muchas cosas y sobre todo en esa etapa importantísima donde el pollito dentro del huevo va cogiendo cada vez más tamaño cada vez va cogiendo más oscuridad el huevo hace que las ovoscopias ya en la recta final prácticamente casi lo único que se pueda apreciar es la cámara de aire y ya después de ver estas imágenes de la ovoscopia a mitad de la incubación podemos pasar ya de lleno a lo que es el seguimiento en los últimos días en las últimas horas de la incubación de estos siete huevos de gallina y nada más empezar fijaros con lo que nos encontramos fijaros como nos hemos encontrado nuestra pequeña incubadora de siete huevos de capacidad hay pollitos dentro parece que dos pero como podéis ver muy poco espacio en el interior hemos tenido que sacar los dos cascarones que había dentro pero todo es un caos por el tamaño que tiene nuestra pequeña incubadora he dejado los pollitos dentro el tiempo justo para que podáis ver que han salido dos pollitos vamos a darlos rápidamente y los vamos a meter en la criadora también con su calor con su bombilla porque la verdad es que el espacio reducido de esta incubadora hace que prácticamente pues bueno no sea posible tanta maniobra en el interior y ahora por supuesto también vamos a ver cómo están el resto de huevos fijaros que dos pollitos pero ya digo por cuestión de espacio prácticamente no hay un resquicio para nada y si vemos el resto de huevos pues fijaros aquí hay uno que está picado este del centro ahí lo podéis comprobar también está picado este ya no tiene de momento ninguna señal igual que este y este otro aquí también aparece aquí se ve mejor también aparece picado vamos a ponerlos así más espaciados para que de producirse algún que otro nacimiento pues tengan ese espacio tan necesario vamos a limpiar ahora la parte de la tapa de cristal que estaba totalmente empañada para que si se produce algún otro nacimiento va evolucionando pues nos permita ver evidentemente cómo va desarrollándose ahora si se ve mejor queda limpio otra vez y esperemos que no ocurra lo mismo que tardemos un poco y se empañe todo todo el interior durante varias horas estuvimos vigilando estos tres huevos que estaban picados para ver si podíamos grabar el máximo tiempo posible para ver si podíamos pillarlos en ese momento donde ya se decidieran a picar alrededor del huevo para poder salir y así estuvimos y estuvimos un montón de tiempo la verdad que se lo pensaron muchísimo y pillamos saliendo este uno de los del huevo blanco del cascarón que teníamos que estar muy pendientes porque como habéis visto en esos dos primeros pollitos que salieron el espacio es muy reducido y la verdad hay que estar atentos para que estén en la incubadora el menor tiempo posible ya no sólo para que no molesten a los otros huevos a los otros pollitos que también están haciendo su trabajo de salir al exterior sino también para que le caiga la menor suciedad posible a esta incubadora sobre todo a la parte de abajo que es donde están los componentes como por ejemplo ventilador resistencia y sonda pues ahí está le ha costado pero al final tenemos otro nacimiento más en el interior de nuestra pequeña pequeñísima incubadora para siete huevos de capacidad ahí está de nuevo el cristal empañando se ya he perdido la cuenta de las veces que lo hemos tenido que limpiar pero con mucho gusto porque si es para cosas como estas pues la verdad es que no importa ahí lo tenemos cogiendo fuerza poco a poco quedan tres huevos todavía en el interior ya vamos viendo cómo se va desarrollando de momento parece que los dos de atrás no tienen intención de salir pero este vamos a esperarlo porque yo creo que dentro de unas horas pues saldrá adelante de momento no está mal van cuatro pollitos ese que está picado y los dos que quedan pendientes y lo cierto es que este último huevo que quedaba picado se lo pensó y mucho porque le dimos bastantes vueltas a lo largo del tiempo que estuvimos con la incubadora y se lo pensó se lo pensó picó lo que veis una apertura bastante grande pero después hasta que echó a andar otra vez de nuevo picando alrededor pasaron la verdad algunas horas pero así y todo después de esas horas cuando ya estábamos casi pensando ayudarlo pasó esto y mira que hemos tardado poco tiempo en dar una vuelta de nuevo y cuando hemos llegado pues el tiempo justo para limpiar otra vez el cristal o mejor dicho el plástico de la tapa para poder ver algo en el interior porque podéis comprobar que estamos grabando lo he limpiado ahora ahora mismo y ya se está poniendo otra vez empañado pero ahí lo tenéis el pollito que quedaba pendiente por salir ahí está completamente extenuado llevará pocos segundos fuera y yo pienso que los dos huevos de atrás pues ya prácticamente no van a salir porque este último ya ha tardado imaginamos que los otros dos ya los romperemos y ya os diremos cuál ha sido el resultado que es lo que había en el interior si había algo o no para completar mucho más todavía esta información que hemos conseguido sacar de esta pequeña incubadora como pudisteis ver en las ovoscopias que hicimos todos los huevos tenían formación y todos los embriones estaban vivos porque todos estaban en movimiento de todas maneras rompimos los huevos los pollitos de esos dos huevos estaban formados en el interior pero sin vida son cosas que suelen ocurrir de todas maneras es el primer contacto directo con una incubación que tenemos con esta pequeña incubadora y todavía para tener más datos antes de sacar conclusiones en un vídeo final con los pros y los contras de esta incubadora para intentar seguir sacándole mejor resultado todavía porque todavía tenemos capacidad de mejora vamos a hacer otra incubación que ya te contaremos igualmente más adelante posiblemente incubemos huevos de codorniz para tener más datos y repito para así poder informaros mucho mejor de todas maneras no nos podemos quejar de siete huevos cinco pollitos han salido adelante ya habéis podido ver que no ha salido la cosa mal del todo ha salido bastante bien y no nos vamos a quedar aquí con esta incubadora con capacidad para siete huevos vamos a incubar alguna que otra especie más para reunir más datos para tener más información acerca de ella de los resultados que nos puede dar y después al final nos gustaría que siguiera con nosotros en esta serie de vídeos que estamos realizando a este pequeño dispositivo porque ya después al final la vamos a analizar a fondo vamos a ver los componentes su distribución y lo más importante los pros y los contras que hemos conseguido encontrar y ver después de usarla durante bastante tiempo por hoy nada más esta ha sido la primera incubación que le hemos hecho no será la última internet no 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 Gracias por ver el video.